Chicos manos arriba Te acuerdas no pasé por tanto así que yo te he Como no tenía más cara se pasé para que te he Así que se va a estar con alguien a una mesa Y fue así que me atendió esa belleza No imaginaba nada más que darla en los que a mí No podía siquiera hablar de la muerte a verlas en mí Oh 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 Un beso, un deseo, uno En su pie o más Visita pero, pero, pero bien Oh 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 ah Oh 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 grantor Dos... ¡POWER PEDA! ¡POWER voleza! ELEGITANCO Oh 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 ! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El pego de los brazos séte lo siguiente Me acerca de tratando de sentir diferente No se fue la razón de esa mañana tan bella Hasta que tu te amanecía con ella No imaginaba nada más Que llevarla lejos de aquí Porque no podía siquiera dar El amor que alguien que la sentía Era un beso, era un beso 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 Era un beso ¡Listos! Yo quiero contigo, Morena, te lo pido Yo quiero contigo Yo quiero contigo, Morena, te lo pido Yo quiero contigo, Morena, te lo pido ¡Una pa' ustedes! ¡Dos! Yo quiero contigo, Morena, te lo pido Yo quiero contigo, Morena, te lo pido Yo quiero contigo, Morena, te lo pido Yo quiero contigo ¡Oh, oh, 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 oh!